A mí en octubre, a finales de octubre, a principios de la vida, me detectaron una bolita en el seno derecho. Yo fui a un centro de salud que está por la 12 de octubre, ahí me checaron y me mandaron hacer unos estudios. Contacté a Emma, ella me dijo que fuera al hospital y si se tardaba mucho, que le avisara para que me contactara con la Fundación Beltrán, ahí es donde fui la primera vez que yo supe la vacunación. Y de ahí ellos me mandaron a un laboratorio particular para que me hicieran la mamografía. Pero yo tenía una bolita en el seno derecho y ellos me mandaron hacer un ultrasonido que gracias a eso se dieron cuenta que en la axila yo tenía otro. Estoy muy agradecida con la Fundación Beltrán y creo que me han ayudado no tanto en mamografías o en ultrasonidos, sino también en lo mío. En el sentir, porque he ido a cursos donde te ayudan a aceptar la enfermedad, desde un turbante, desde la cosa más insignificante hasta lo más grande. Estoy tan agradecida con ellos porque gracias a su rapidez, mi proceso fue muy rápido. Yo soy Rosirena Salsino, soy paciente con cáncer. En el 2006 me diagnosticaron cáncer de la tiroides. A los 8 años de estar en el tratamiento del cáncer de tiroides me dijeron cáncer de mama. A los 3 años de cáncer de mama me diagnostican en el brazo derecho, un tumor en el codo, con metástasis en el hueso. Ahorita tengo 2 años en tratamiento con el cáncer de hueso. El grupo de las mariposas se inició por unas pláticas en nuestro hospital oncológico. Y de ahí pues empezaron las mismas pacientitas. Y salimos un poco para estarnos ahí pues platicando de lo que le pasa a una, lo que pasa a la otra. Entonces cada pacientita que vamos conociendo, oye, tenemos un poco que no te interesaría que te agregara. Porque ahí, mira, pues vas a aprender de las demás que ya vamos de salida. Las que ya están, pues ya terminaron su tratamiento, pues animan a las nuevas. Le quiero agradecer a la Fundación Beltrones por los talleres muy interesantes, me han gustado mucho. Fundación Beltrones, Juntos contra el Cáncer.